Francisco Besic, bueno, los productores de Chipolete y de todo el Alto Valle, ¿por qué están protestando? Bueno, por la situación en que se encuentra toda la fruticultura. Esta movilización hoy ya no es sólo de los productores, sino que es en defensa de la economía de la provincia. Porque hoy está en las mismas condiciones el productor, el obrero, el empacador, y dentro de poco tiempo también va a sufrir esta crisis el comercio. Por el tema de que no se pudo exportar fruta por la política exterior que tiene este gobierno nacional y ahora también ha surgido el problema con Brasil, que han puesto la excusa de la Carpo Casa, pero yo creo que es un problema económico porque como Argentina le cierra la frontera para la importación de vehículos, entonces Brasil toma represalia. Besic, hace poquitos días culminaron la nueva cosecha de pera, de manzana, de fruta en general, pero ustedes siguen diciendo que tienen la crisis en las puertas de sus chacras. Y sí, porque la fruta que se cosechó la mayoría está en el frío, porque no se pudo vender. Y también ha quedado mucha fruta en la planta este año, porque el productor no tenía los medios como para levantar la cosecha. Y no se la compraban tampoco, porque estaba todo... El productor generalmente produce la mayoría para la exportación. Y al trabarse la exportación, tanto a Europa como a Brasil, la fruta ha quedado prácticamente en el frío, no se ha exportado nada. Hubo promesas de ayuda de los gobiernos provinciales, ¿se cumplió? No, no, se cumplió en parte nada más, porque había una promesa del gobierno nacional de destinar unos 300 millones y solo llegaron 50. Y ahora hacemos esta movilización para ver si llega el resto. A los efectos de poder seguir trabajando, no es para... Nada más que para que se pueda podar e incluso se debe todavía de la cosecha anterior a los obreros. Muchas gracias. No, 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 no. Tomo nota de su nombre y para ponerla en el... Gracias, gracias Francisco. Bueno, la dejamos sacando. Sí. Sí. Gracias. 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 Gracias.